y muy pero muy lindo para ser un buen regalo. Por ejemplo, a mí me encantaría que en ese estuche venga una joya, obviamente. Incluso podría ser un corazón con brillantes, ¿por qué no? Entonces, un estuche que en este caso tiene la forma de corazón pintado de rojo y todo decorado, muy romántico, con flores realizadas totalmente en cartulina. Ustedes observen qué sencillo y qué lindo. Y el envoltorio, que sería la bolsa, con el mismo diseño que el estuche. No es una paquetería divino. A mí me regalan eso, yo fascinada. Y bueno, ¿qué vamos a usar? Vamos a necesitar un corazón, que lo vamos a realizar en cartulina roja, el cual lo vamos a pegar en una bolsa, que en este caso es una bolsa blanca. Miren, ustedes observen, vamos a poner adhesivo en el borde y lo vamos a adherir en el centro de la bolsa. Eso ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, voy a retirar, lo que vamos a hacer es con, miren qué fácil, hay un sacavocado en forma de margarita. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Cartulina, en este caso cartulina blanca. Vamos a calar, así, bien fuerte. Ahí está. Observen, sacavocado, súper rápido. Con la cartulina nos van a quedar divinas estas flores, muchas flores. Y el único misterio que tiene es que la que va por encima de la otra, con un bolillo, lo que voy a hacer es, en el centro, le voy a pasar el bolillo para que me dé forma. Ustedes observen que ven que da forma. Entonces, una vez que tenemos eso ya realizado, lo único que nos quedaría es adherir, primero voy a adherir una que no bolillé, así, ahora por encima le voy a agregar el otro, que está bolillado, y por último, lo único que vamos a hacer es agregarle mostacillas, en este caso, mostacillas en color rojo, como para que tengan el centro todo haciendo juego. Esto lo vamos a adherir también con adhesivo universal, todo transparente, y por último, le voy a mostrar, en una ya más avanzada, ustedes observen todo lo que podemos colocar a esta bolsa. Miren, aquí también, con otro sacavocado, hice una puntilla. Ustedes observen qué linda terminación. Todo el corazón, le podemos agregar también hojas, un detalle en verde, todos los detalles que ustedes después le van a ir agregando, como la tarjeta, cintas, moños, todo lo que ustedes deseen, y realmente es un trabajo muy fácil, pero que realmente, si presentamos un regalo en este tipo de envoltorio, realmente va a quedar súper sweet. Así que espero que lo puedan realizar.